Amigo, en tu nombre está el poder, Jesucristo, yo tu hermano quiero ser. Amigo, en tu obediencia está el amor, en tu misericordia, la gracia del creador. Amigo, en tu obediencia, tu gran amor hacia nosotros está. Amigo, en tu misericordia está la gracia del Padre Jehová. Te adelantaste en el camino, a preparar morada para mí. Paz es lo que veniste a dar, y reconciliación con el Padre Jehová. Amigo, en tu nombre está el poder, Jesucristo, yo tu hermano quiero ser. Amigo, en tu obediencia está el amor, en mi misericordia, la gracia del creador. Amigo, en tu obediencia está el amor. Amigo, en tu obediencia está el amor, en tu misericordia, la gracia del Padre Jehová. Te adelantaste en el camino, a preparar morada para mí. Paz es lo que veniste a dar, y reconciliación con el Padre Jehová. Amigo, en tu misericordia está el amor, en tu misericordia, la gracia del creador. Amigo, en tu nombre está el poder, Jesucristo, yo tu hermano quiero ser. Amigo, en tu misericordia, en tu misericordia, la gracia del creador. Amigo, en tu nombre está el poder. Amigo, en tu misericordia, la gracia del vestido. Amigo, en tu misericordia, la gracia del creador. Gracias por ver el video